Testimanias Hoy, Agatha Ruiz de la Prada Hola, soy Agatha Ruiz de la Prada Agatha, no Agatha Porque Agatha me suena hogaza de pan Soy como una niña grande La gente dice que soy un poco tontilana Dicen que soy la más tontilana de España Pero eso es que la gente, bueno, me tiene envidia Como soy tan creativa Agatha ¿De quién te ríes? No lo sé Soy tan risueña Aunque quiera, no puedo parar de crear Porque como yo tengo la cabeza llena de mierda de cosas geniales Tengo hombrecillos que trabajan para mí Full time 24 hours Los muñequitos están dentro de mi cabeza diseñando cosas No puedo parar de crear No puedo parar de crear ¿Puedo parar de crear? No puedo parar de crear ¿No puedes? No puedo No puedo Hola, soy Agatha Agatha, tatatatatatata Y me gustan muchísimo las nubes Y me gustan mucho los corazones Me gustan muchísimo las flores Me gustan mucho los lunares Los corazones Las flores Las nubes Y me gustan mucho los lunares Tengo que hacer un montón de cosas Y muchos colores A mí me encantan los colores ¡Color, color, color, color! ¡Me encantan los colores de color! ¿Te gusta el color? Me gusta muchísimo el color ¿Qué color te gusta más? El que todavía no está inventado Yo viajo en el tiempo A veces cierro los ojos y soy... Juana de Arco A veces cierro los ojos y soy un perro ¿Queréis que viaje ahora en el tiempo? Mirad un momento ¡Ya está! He ido y vuelto Yo es que estoy casada Con Pedro J. Ramírez Que es un hombre muy importante Que se le ve el cartón así por detrás Estuve en un planeta hace poco Y la gente que habitaba ahí Se llamaba Que dirige un periódico muy importante Y él se lleva bien con todo el mundo Porque de nadie habla mal No se puede pronunciar ¡Ah, gata! Y tengo ensoñaciones a veces Como casi no duermo Ahora mismo estoy viendo ahí un hombrecillo Con un gorro Me saluda Hola ¿Qué me traes? ¡Felicidad! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La hora charante!